¡Suscríbete! 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 ¡Ya puede venir pues! ¡Vamos a pelear con ella! ¿Qué tal es? ¡Y a la vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué magia! ¡Qué magia, ve! ¡Qué magia! Es más grande el mismo que yo. Mirad, el mismo que yo en la caja. Y este es igual a este, ve. Y si ellos ganan, y si ellos los matan, y yo los quedo ganan, sí. ¿Cómo la pegaste? La calia. Un poquito, un poco, ahí había bala, pero... A parar.